Quiero en primer lugar agradecer al Club Deportivo Tenerife la invitación que ha hecho al Gobierno de Canarias, al Papa Francisco, su audiencia que es histórica por el centenario del Club Deportivo Tenerife y un acto emotivo de una personalidad que va mucho más allá incluso de lo religioso. El Papa Francisco es un ejemplar, persona en todo, en el aspecto ético, moral, en el mensaje, también que traslada de trabajar para los más vulnerables, los más necesitados y por tanto creo que es un acierto quien ha organizado por parte del Club Deportivo Tenerife esta audiencia que también coloca a Canarias en el mapa. Ha sido curioso cómo le hemos entregado el Club Deportivo Tenerife una camisa del club, una bufanda, un banderín. Yo le he entregado una pintadera canaria que simboliza también la realidad canaria prehispánica y la realidad aborigen de nuestra tierra y lo que ha dicho es que una bufanda se iba a jugar en Canarias y allí hacía frío. Le he dicho que no, que la bufanda era simplemente para acompañar al equipo allí hace un tiempo magnífico. Sé que ha tenido muy presente y la tiene, la Isla de la Palma, el sufrimiento de las palmeras y de los palmeros y también eso hay que agradecérselo al Papa Francisco.